Hola que tal, bienvenido al capítulo número 28 del curso básico de reparación de celulares. En esta ocasión aprenderemos a usar una de las funciones del multímetro que nos ayudará día a día en las reparaciones. Y quédate hasta el final del video porque al final te tengo una sorpresa. Te presento la función de diodo. Bueno, ya te la había presentado en el video de cómo medir un diodo o qué es un diodo. Que en el video del multímetro yo dije que hablaríamos sobre dos funciones importantes. Esta es esa otra función importante. La función de diodo es simplemente una fuente de alimentación de 3 voltios y aproximadamente 10 miliamperes. Ya nosotros vimos que cuando medimos las puntas del multímetro con otro multímetro, tenemos una fuente de alimentación aproximada a 3 voltios. Y yo calculo que aproximadamente 10 miliamperes. Realmente no he hecho la prueba, pero es un estimado que tengo. Cuando nosotros tenemos esta fuente de alimentación en el multímetro y vamos a medir un diodo, lo que hacemos, como dije ya antes, es que inyectamos esa tensión en el ánodo del diodo. Al nosotros poner la punta negativa acá, se cierra el circuito y se crea una caída de la tensión. Refleja en el multímetro de 700, por ejemplo, milivoltios. Pero, ¿qué realmente está pasando ahí? El diodo representa una resistencia. Resistencia. Cualquier componente que funciona cuando le pasa una corriente, cuando la atraviesa una corriente, que él hace una función, tiene una resistencia. Porque la resistencia no es solo esa piecita, no es solo ese componente. La resistencia también es una aplicación que se le da en referencia a la corriente y a la tensión. Ahí, en la corriente y en la tensión, siempre está presente la resistencia. Entonces, en todos los componentes que los atraviesa una tensión o una corriente y ejerce una función, tiene una resistencia interna que se puede medir en ohmios. Ya lo vamos a ver. Entonces, esta función fue pensada para medir los diodos, porque al hacer esto, nosotros vemos esa caída de tensión al cerrar el circuito. O sea, al poner mi punta positiva en el ánodo y mi punta negativa en el cátodo. Y que, para yo comprobar el diodo que se encuentra en buen estado, invierto mis puntas. Y ahí me va a dar el multímetro OL, o que no conduce. Y de esa manera, sabemos que el diodo se encuentra en buen estado, porque no conduce la corriente al otro lado. Entonces, esa es la forma para comprobar el estado de un diodo rectificador. Pero la escala de diodo, podemos aprovecharla para realizar algo más que medir un diodo. Antes de continuar, vamos a medir el diodo en resistencia, para ver qué medida nos da, o qué valor nos da. Y también, vamos a usar la fuente de alimentación calibrada a 3 voltios, y limitando la corriente, para ver si hace la misma función que hace el multímetro en escala de diodos. Y saber si realmente es que mi multímetro se convierte en una fuente de alimentación. Porque de esa manera, despejamos muchas dudas, y entendemos más lo que estamos haciendo. Vamos a pasar al microscopio y a la fuente de alimentación para hacer esas pruebas, y luego volvemos acá. Bien, entonces aquí tengo un diodo. Lo que voy a hacer será poner mi multímetro en escala de resistencia, o en escala de ohmios. Y voy a medir el diodo para saber su valor. Como se puede ver, colocando el negativo en el cátodo, y el positivo en el ánodo, que es de la manera en la que el diodo conduce, vemos que hay una resistencia de 20 kilo ohmios. Pero ahora si yo invierto las puntas, esa resistencia aumenta de una manera exponencial. Vemos que ahora tiene 2.000, 3.000 mega ohmios. Eso es una cantidad que por lo general, la corriente no la va a atravesar. Ahora, yo voy a colocar mi multímetro para medir ese diodo. Voy a medirlo de la manera que él conduce. De positivo en el ánodo, y negativo en el cátodo. Y ahí vemos que tiene una caída de tensión de 0.313, o 313 milivoltios. Si yo invierto las puntas, no tengo nada, porque no conduce. Ahora, voy a sacar las puntas de mi multímetro. Ya tenía previamente calibrada mi fuente de poder. Como se puede ver, la tengo calibrada en 3 voltios y un miliamperes. Un miliamperes. Ojo acá. Como se puede ver, esta fuente es de 4 dígitos. Para medir amperaje, me muestra hasta 5 amperes y hasta 999 miliamperes. Acá arriba me muestra hasta un máximo de 30 voltios y dos fracciones de milivoltios. Y estas dos fracciones son las dos fracciones máximas. Lo que quiere decir que entonces no voy a poder ver la fracción de un milivoltio. Yo voy a poner mi multímetro en escala de voltios. Y voy a medir acá mi fuente. Y ahí se puede ver. Bien, voy a darle play. Y ahí se puede ver que tengo prácticamente los 3 voltios. 299,99. ¿Por qué existe esta medida inexacta? Porque siempre hay un margen de error. Como se puede ver acá, puedo ver un voltio y los 999 milivoltios. O sea, los 4 dígitos completos. Ahora, yo voy a cambiar las puntas de mi multímetro. Positivo con positivo. Negativo con negativo. A la fuente de alimentación. Está calibrada en 3 voltios. Un miliamperes. Y voy a poner mi positivo de la fuente de alimentación en el ánodo. Y con el negativo en el cátodo. Como se puede ver, hay una caída de tensión de 330. 330, podría decir, milivoltios. ¿Por qué 330? Porque falta un dígito, que fue el que ya comenté antes. Si yo hago esta medida, esta misma medida, en escala de diodo, con otro multímetro. Tal vez me va a dar 320 o tal vez me va a dar 360. Pero es porque depende de la fuente, como está diseñada internamente. Ya vemos que literalmente, cuando nosotros ponemos nuestro multímetro en función de diodo, se convierte en una fuente de alimentación. Porque si vimos acá, cuando inyecté el voltaje con mi fuente, había la misma o una medida muy parecida con ese margen de error que existe en mi fuente de alimentación, tanto como en el multímetro. Entonces, una vez comprendido eso, vamos a pasar nuevamente a la pizarra. Ya sabiendo eso, entonces, podemos aprovecharnos de la escala de diodo en nuestro multímetro para hacer otro tipo de medida. Porque, como dije en el video de los circuitos integrados, ellos están construidos de transistores. Y los transistores están construidos con diodos. Entonces, ahí podemos hacer una medida. También, como vimos, la mayoría de los componentes están conectados a tierra. Y la mayoría de los componentes representan una resistencia. Si yo mido una resistencia ahora mismo, que tenga un valor aproximado que tenía el diodo. Si yo lo mido en escala de diodo, la resistencia me va a generar una caída de tensión. Porque en este caso, la resistencia es literalmente una resistencia. Está ahí, como una resistencia. Pero los demás componentes también representan una resistencia. Otra prueba. Voy a usar mi multímetro en función de diodo. Ahí está, en función de diodo. Y voy a unir mis dos puntas. ¿Qué pasa? Tengo una caída de la tensión prácticamente total. ¿Por qué? Porque la única resistencia que existe aquí es la pequeña resistencia que tienen mis cables. Que es mínima. Lo cual hace que la caída de la tensión se vaya completamente casi que a cero. ¿Qué podemos hacer con eso? Vamos a dibujar acá un circuito. Y vamos a dibujar una línea que puede ir a otro circuito. Un ejemplo muy hipotético. Acá yo tengo un condensador. Acá yo tengo un condensador. Acá yo tengo un condensador. Y estos condensadores están en paralelo. O, vamos a hacer otro ejemplo para que todo se vaya entendiendo. Este es el conector de mi batería. Negativo, positivo. ¿Qué creen? El negativo, de alguna manera, sin tocar otros extremos, va conectado a esos componentes que están en paralelo. Como lo puede ser el condensador, como puede ser una parte del circuito que necesita una tierra. Yo con el multímetro, en escala de diodo, puedo diferenciar la tierra de una línea. Así como lo hacíamos en la escala de continuidad. Yo pongo mi multímetro en escala de continuidad para saber cuál es la tierra y cuál es la línea. Si yo toco, sin importar la probabilidad de las puntas, no, en escala de continuidad. Si yo toco la tierra de mi circuito, ya sea el negativo de la batería, cualquier blindaje, cualquier extremo de otro condensador que sea tierra. Lo toco y toco un extremo de este condensador que está por acá arriba. Me va a pitar, me va a marcar que esa es la tierra, porque toda esa línea se comunica. Ahora, con esta función, yo también puedo saber cuál línea es la tierra, sin que emita un pitido. Y mejor aún, porque como dije, en el video del multímetro, nosotros podemos medir un condensador. Este es un condensador. Puede ser que este condensador esté a tierra y esta sea la línea. O puede ser que el condensador simplemente esté en serie. En ocasiones, en escala de continuidad, yo puedo tocar acá y me va a pitar. Aunque el condensador no esté dañado. Y en condensadores en serie, en ocasiones, yo voy a tocar acá, o peor aún, voy a tocar acá, condensador en serie acá, vamos a dibujar. Yo voy a tocar mi negativo o mi tierra y voy a tocar un extremo del condensador y va a pitar. Voy a tocar el otro extremo del condensador y va a pitar. ¿Pero por qué? Si ese condensador no está a tierra. Como dije antes, es porque hay una resistencia baja y el multímetro lo detecta y hace un pitido. Porque dependiendo del multímetro, habrá un margen en el cual, si la resistencia es una resistencia baja, el va a pitar. Bien, eso ya lo expliqué en este video, así que pueden ir a verlo desde la continuidad. Con esta medida, vamos a saber, aunque con la de continuidad también, pero como estamos acostumbrados a escuchar el pitido, nos podemos confundir. Entonces, con esta medida, yo voy a, con mi punta positiva, voy a inyectar, voy a alimentar de una manera inversa mi circuito. Punta positiva, en tierra o en el negativo. Punta positiva, en tierra o en el negativo. Claro está, sin el celular encendido, sin el celular conectado a la batería, sin el celular conectado a la fuente de alimentación. Solo la placa, sola. Positivo, a tierra. Y con mi negativo, voy a tocar los puntos que quiero medir. Quiero medir acá, como esta es la línea, lo más seguro es que me dé una caída de tensión. Me dé un valor entre 300, 400, 500, 600. Y hoy yo sabré que esa es la línea. Cuando yo toco la tierra y la tierra, el multímetro hará esto. 0, 0, 0, 2. ¿Por qué? Porque es igual como que yo esté uniendo mis puntas. Uno acá, uno acá, se unen mis puntas. Me genera una caída de la tensión totalmente. ¿Por qué? Porque hay menos resistencia. Hay menos resistencia ahí. En cambio, acá y en la línea, hay más resistencia, lo que genera una caída de la tensión. Entonces, para que quede más claro. Cuando yo uso mi multímetro para medir caídas de tensión, o ya sea el equipo que estoy utilizando, porque como podemos ver, es simplemente una fuente de 3 voltios limitada a una corriente muy baja, por ejemplo, de un miliamper. Cuando yo mido con esa función, en caída de tensión, punta positiva, en tierra, alimento toda la línea, todo mi circuito, toda mi placa, la alimento a través de la tierra, porque la tierra es la línea que está casi presente en todos los componentes, excepto de los componentes que están en serie. Pero la mayoría de los componentes se encuentran en paralelo. Yo alimento mi circuito, mi placa, y del otro lado voy a ver la caída de tensión, 325 por ejemplo, que me representa el recorrido de la corriente a través de la línea tierra, pasando circuitos que tienen una resistencia y que me generan una caída de tensión que no es un cortocircuito, o que no es 0. ¿Por qué? Porque si yo mido, pongo mi punta positiva en tierra, pongo mi punta en tierra, nuevamente en otra tierra, o sea, en la misma tierra pero de otro sector, y me da 0, 0, 0, quiere decir que ahí no hay una resistencia, quiere decir que esa es tierra. Pero en cambio, si entonces yo pongo el negativo en una línea que está trabajando correctamente, esta me va a dar una caída de tensión, porque la corriente atravesa una resistencia, y esa resistencia no permite que la tensión se caiga totalmente. Porque si se cae totalmente, es porque esa línea también está a tierra o es una tierra. Entonces, ¿para qué nos va a servir la función de diodo? Nos va a servir para reconocer la tierra, nos va a servir para comprobar si una línea tiene un cortocircuito, nos va a servir para comprobar la comunicación de una línea, nos va a servir para de cierta manera medir los circuitos integrados, y también nos va a servir para diferenciar, por ejemplo, un condensador, ya sea un condensador o una bobina que represente una resistencia baja, pero que no significa que hay un cortocircuito, o que no significa que esa es también una tierra. Rápidamente, condensador, no hay continuidad, sin embargo, si yo con mi multímetro, en continuidad, toco acá y toco acá, pita mi multímetro, ¿qué puedo hacer yo entonces? Cambio mi multímetro a función de diodo, toco ahora con mi positivo, la tierra, donde sea que esté, cualquier blindaje, y ahora toco acá, voy a ver que voy a tener una caída de tensión, puede ser muy baja, puede ser de 80, puede ser de 50, pero es una caída de tensión, es porque hay una resistencia más baja, pero no quiere decir que sea tierra. Igual del otro lado, esto cuando es un componente en serie, en algunas líneas que tienen resistencias bajas, pero cuando es un componente en paralelo, pero ambos extremos me pitan, mi positivo a tierra, voy a testear una punta del condensador, la que me dé 0.0000, el 0 más mínimo, esa es tierra, y la que me dé 0.0 algo, o la que me dé 0.0, por ejemplo, me puede dar 0.90, esa va a ser una línea. Si llegaste hasta esta parte del video, te felicito por tu interés en querer aprender esta profesión. La sorpresa que te tenía es que estaré sorteando dos licencias de un programa que utilizo para la lectura e interpretación de planos esquemáticos. En el siguiente video, vamos a ver algo sobre ese programa, y en referencia con esta medida. Y para participar en ese sorteo, lo único que tienes que hacer es ser colaborador en nuestra página de Facebook, para que también obtengas el certificado, y participes por otros dos sorteos más, que son dos cautines de punta T12, y 10 cupos para un curso de lectura e interpretación de planos esquemáticos. Nos vemos en el siguiente video.